Buscando donde no hay nada, ya no quiero discutir para que seguir Tratando con la ilusión, ya que un día me quieras como yo quiero Pero soy un juego, tú en ti buscas, vengas, yo en ti busco un sueño Dime entonces que hacemos Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal, te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás este engaño no te amó de verdad Fue una aventura, un juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Tú creyendo que me quieres No queriéndote creer Supo a verdad lo que sentimos Aunque en el corazón no lo quisimos Que bien nos mentimos Y del amor nadie se salva Porque engañarnos así Como brinca que me quiera Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás este engaño no te amó de verdad Fue una aventura, un juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Si a ti necesidad Casado estaba ya La pena más amarga me envolvió Quise saber llorar Busqué la más fatal Hasta pensé en matar La que jamás la quise me dejó Perdí mi felicidad Perdí mi felicidad Y sé que es cosa de tontos Enamorarse Tener sentimientos Amar hoy solo es cosa de un beso Ya nadie se promete más allá del tiempo Nadie cree en lo eterno De amor, pero por eso Tuve que ser igual Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás este engaño no te amó de verdad Fue una aventura, un juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Buscando donde no hay nada Ya no quiero discutir Para qué seguir Cantando con la ilusión Deja un día me quieras Como yo quiero Pero soy tu juego Tú en mí buscas venganza Yo en ti busco un sueño Dime entonces qué hacemos Dile que se acerca la melodía de la calle Estos son los vaqueros W White Record Ay papi Ay papi chulo Baila conmigo Summertime M.B. M.B. Let me see your body move While the stupid's getting to ya Estoy en segura I don't know which one is cuter Bring your big booty down so I can get to know ya Estoy en segura Quieres una aventura Summertime Feeling right That's what we came for Temperature is rising High a melodico Hot pants City skirt That's my motto I need your digits All right I'm getting low Todo el hondo está bailando Y costando el flow All the people en la pista Mueven el culo Make your movie Keep it real Yo quiero vivir Y la fiesta ya está lista Vamos a salir Let, let, let me see your body move While the stupid's getting to ya Estoy en segura I don't know which one is cuter Bring your big booty down so I can get to know ya Estoy en segura Quieres una aventura What a night you and I on the low low When your body's getting naughty Be with me I don't know which one is cuter